Hola chicos, seguimos con el curso de piano Alfred Premier Piano nivel 1A y vamos por la página 20. En la página 20 volvemos a ver las dinámicas. Profe, ¿qué eran las dinámicas? Pues las dinámicas es la intensidad con la que vas tocando las notas. Piano sería flojito, fuerte sería más fuerte, exacto, fortísimo sería muy fuerte. Pero de momento habíamos visto fuerte, que se representaba con una F, y piano, que se representaba con una P. Piano era flojito y fuerte, pues fuerte. Y en esta página vamos a ver MF, que significa mezzo forte. Y como podéis imaginar, es como medio fuerte, o sea que es más flojo que el fuerte. Exacto, es un grado intermedio entre piano, digamos, y fuerte. Y es más fuerte que el piano. Y en esta pieza que vamos a hacer ahora, es muy sencillita, porque lo que quiere es que nos centremos en hacer bien las dinámicas. O sea que solo será con la mano derecha. La mano derecha la colocaremos en el do central, y acordaros que esta nota era un do, esto era un re y esto era un mi. Son las notas que hemos visto hasta ahora. Y deberemos ir subiendo, o sea, por ejemplo, en el primer compás, do, re, mi, o sea, silencio. Y este silencio nos ayudará a darnos tiempo para subir. Y empezaremos mezzo forte y gradualmente tendremos que llegar a piano, o sea que poco a poco la intensidad va a ir disminuyendo en cada compás, hasta llegar a piano. Y ya está, no es que, esta es muy sencillita, la haré yo primero, diciendo las notas, y ahora después la haré con Francesc con la parte de profesor. Do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi. Como veis, el último silencio hace shh, o sea, como que tiene que llegar a que se escuche flojito. Como tenemos cuatro compases en esta pieza, empezamos de mezzo forte y tenemos que llegar a piano, cada compás tiene que ser un grado menos de fuerte que el anterior, de forma que así llegamos progresivamente al piano. Vale, ahora hacemos la parte con el profesor. Y recordad, al final del vídeo, Francesc tocará la parte del profesor en el solo. ¿Sí? ¿Ha quedado bonita? Sí. Pasamos a la página siguiente, que es muy parecida a la página anterior, solo que es con la mano izquierda. Debelemos colocar la mano izquierda con un uno en el mi, el dedo dos en el re y el dedo tres en el do, y en el do central, en esta zona. Y entonces, en este caso, tendremos que ir bajando, o sea, que cuando yo toque con mi profesor, yo me colocaré aquí. Y vamos a ir de mezzo forte hasta forte, o sea, que el primer compás sería mezzo forte, y el último es forte. Y gradualmente, tendríamos que ir hacia forte, o sea, hacia más fuerte. Y poca cosa más, es lo mismo, serán las mismas notas, pero al revés y con el mismo silencio también. No os comáis los silencios, como hago yo a veces. Son importantes. Bueno, la hago yo primero, y luego juntaremos con la parte del profesor. Y ahora haremos con la parte del profesor. Sí, pero te tienes que cambiar ahora de sitio. Ah, es verdad. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, muy bien. Y pasamos a la página 22, y en esta página vamos a ver dos notas nuevas. O sea, ya las habíamos tocado hasta ahora, pero no sabíamos los nombres. Hasta ahora hemos hecho el do, que era cuando veíamos dos notas negras, la primera nota blanca delante de la primera nota negra es un do. Este era un re, y este era un mi. Pues ahora veremos el sol y el la. Cuando tenemos las tres teclas negras, la que está posterior, después, o sea, esta, sería el sol. Y la siguiente sería el la. O sea que en esta pieza vamos a practicar estas notas. La pieza se llama Old MacDonald Hat a Mouse, que es una canción muy famosa. Lo único que la segunda parte está un poco como diferente, no es lo, como, bueno, más moderno. Y está en un compás de 4x4, que dijimos, ¿cómo era, profesor, el 4x4? Pues el 4x4 es un compás en el que caben cuatro negras, o sea, una redonda o dos blancas. Acordaos de las equivalencias, es importante. Es un compás que se lleva a cuatro tiempos, uno, dos, tres y cuatro. Vale, y ¿qué más? La posición de la mano. Nos iremos al do central, lo único que cuando yo toque con mi profesor, tendrá que ser una octava superior, porque si no, nos molestamos. Ahora que voy a tocarlo yo, sería aquí, en el do central. Con el do central, con el dedo uno, el dos y el tres, haré un do re mi. Y con la mano izquierda, con el dedo tres y con el dedo dos, haré con el tres un sol. Y con el dos, un la. Esta sería la posición de la mano. Entonces, importante, hay dinámicas. Hay forte, vemos que los primeros cuatro compases serían forte. Luego, tendríamos que volver a repetir estos cuatro compases. Si veis que hay la barra de repetición con dos puntitos, significa que hay que repetir. Después, una vez que hayamos repetido, pasaremos a la siguiente página, en el compás cinco, y aquí es piano. Pero te dice piano y que cada vez vayas a más fuerte, porque en el compás nueve ya es un fuerte, un forte. ¿Sí, profe? Sí, muy bien. Y ya está. Y porque en el compás cinco, si veis, hay muchos dos. Tenéis que tocar el do muchas veces. Claro, si lo tocáis igual, pues es aburrido. Por eso también te dice que poco a poco lo vayas haciendo más fuerte, porque así también va cambiando un poco. Es muy sencilla. La voy a tocar yo primero y luego la tocaré con mi profesor. Vale, empiezo. Repetimos. Acordaos que la redonda dura cuatro tiempos, o sea que llena todo el compás de cuatro por cuatro. Vale, ahora con piano. Do, 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 do Ahora la vamos a juntar con la parte del profesor, que como siempre queda más bonito, más completo. ¡Venga, profe! Uno, dos, tres y cuatro. Sí, profe, ha quedado bonita. Muy bien. Vale, no sé si en la grabación vas a notar, pero aquí he ido de piano e ido subiendo la intensidad hasta llegar al fuerte. Y ahora mi profesor va a tocar las partes del profesor por si lo queréis tocar encima y lo hará un poquito más lento. Primero la de la página número 20. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora nos cambiamos de sitio y vamos a hacer la de la página 21. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos a hacer la de la página 22. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, y eso es todo por esta lección. Como siempre, en la descripción podéis ver dónde se compra el libro, que es súper baratito. Y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.